Los microelementos de Fersan que están incorporados en los fertilizantes solubles que son especializados para invernaderos y para vegetales a campo abierto pues son estrictamente vigilados por una planta de formulación que es una de las plantas que mayor garantía tiene de lo que es la calidad tiene una vigilancia constante, tiene técnicos especializados traídos de Alemania técnicos importados traídos de Colombia para asesorar en este país a nuestros productores y productoras hay muchas razones más pero hay una que no se debe quedar y es la fuerza detrás de una marca la honestidad de los dueños de Fersan la familia Villella y el grupo, el staff de profesionales que componen los mandos de Fersan pues son personas que están calificadas para orientar adecuadamente y con voluntad para que este país obtenga resultados que realmente beneficien a los productores y a nuestra productividad vamos a hacer señor director un pequeño corte y venimos con nuestra última sección en nuestro tema central la inicias con esperanza y seguridad la ves crecer, sana y multiplicada y al cosechar sabes que valió la pena confiar en nosotros Ortiz y Rosario Supply Orsa, todo para hortalizas y vegetales La preparación y la siembra el cuidado y el desarrollo la cosecha y el mejor resultado porque aquí lo tenemos todo Ortiz y Rosario Supply Orsa, somos la mejor compañía del arroz Toda esta cosecha fue abonada con ese saco Fersan rinde más Fersan, los primeros en la tierra Tecnología que es producción Agroprotectores y asesoramiento especializado y resultados naturalmente señalados Ortiz y Rosario Supply Orsa, para invernaderos somos el clima adecuado De retorno a Infocosechas El contacto con los productores y productoras de esta nación También del mundo, por qué no A través de la internet www.yunavision.com Desde el mundo Nos escuchan y nos ven Y nos ven Pero también estamos transmitiendo Simultáneamente A través de Radio AM 1350 AM Ondas del Yuna Para toda la región de Monsignor Noel En la tarde de ayer Tuvimos la gran oportunidad Con uno de los laboratorios De privilegio del mundo Que se llama Syngenta Syngenta Laboratorio suizo Que antes hemos presentado acá A ejecutivos de esa gran institución del mundo Y para el mundo Y realmente para nosotros fue un privilegio Tener la participación De unos 50 productores Que desde Cotuí Que desde Villa Altagracia Desde La Vega Desde San Francisco Desde Enagua Y la mayoría de Bonao Pues estuvieron presentes En nuestro lote productivo Observando unos resultados Que realmente son encomiables Resultados de nuestro De nuestra finca De producción De arroz Y ayer tuvimos la presentación De observar Un producto Que realmente Para nosotros es un privilegio Tenerlo Contar con él En nuestro portafolio Y nos referimos A una sustancia Que queremos dedicarle Este tiempo Este producto viene Como ya habíamos comentado antes A formar parte Del portafolio de Fersan Y si es de Fersan Es de nosotros Porque nosotros Somos Fersan Y si es de Fersan Tiene calidad El laboratorio Se inyecta Que un suplidor De Fersan Pues pone a la disposición Una de las tecnologías Más noble Con sustancias Mezcladas Que vienen A dar Una alternativa Contra el complejo De hongos Que afectan A todos los cultivos Ayer Nos tocó Ver El problema En arroz Y vimos La gran solución Que nos produjo Este producto El tratamiento Con este producto Pero también Este producto Va a ser aplicado En Vegetales A campo abierto En vegetales Bajo efecto Invernadero Y realmente Vamos Señoras y señores A poner Por favor El producto Amistad Top Quiero Por favor Que el nombre Se vea Amistad Top Este producto Quiero Llamar La atención De que en el mercado Hay otro producto Que se llaman Amistad Sin embargo Tienen otra Terminación Este es Top Amistad Top Hay otros Cuidado Con las Confusiones Hay otros Que Se llaman Amistad Pero no Terminan En Top Y Este producto Viene Precisamente A ser el único En tener Dos moléculas Dos moléculas Que dan La prevención Y otra Es curativa Y eso Vamos A eliminar Prácticamente Las posibilidades Del complejo De hongo En los cultivos Para que tengan Ideas También Una forma De diferenciarlo De cualquier otro Que se llame Amistad Que este Contiene 32.5% De sustancia Activa De ingrediente Activo Y eso Hay otro Que solo Tiene 28 Ese 4.5% Perdón Ese 4.5% Es una diferencia Muy marcada A nivel De tratamientos En cualquier cultivo En términos De arroz Pues Vimos Como nuestras Espigas Están Totalmente Sanas Nuestro Está No hay Manchado Del grano No tuvimos Risotonia No tenemos No tenemos Piricularia No tenemos Mistoporium El complejo De hongos Fue erradicado En nuestra Plantación Y en Bonao Llueve Bastante Ahí podemos Ver las dos Presentaciones Este producto También Va a venir En 250 CC Para Pequeños Lotes De invernaderos Contra el complejo De hongos Y para que tengan Una idea Un litro De este Producto Cubre 40 Tareas En arroz Y el costo Ronda Los Cuatro Pesos Por Días De Protección Este Producto Es Noble Este Producto Dura Más de Cuatro Semanas Haciendo la Actividad Fongistática Y tiene Una Una Eh Bondad Y es Que Al tener Dos Moleculas Pues Una Es Limpiadora Una Va Precisamente Si bajamos Acá Para este Último Tramo Dejar este Mensaje Pues Las dos Moleculas Que conforman Este Producto Una Es Preventiva Otra Es Curativa Una Tiene Una Acción Rápida Que es Limpiadora Y otra Es Más Lenta Que Permanece También Haciendo La Actividad Fongistática Y Realmente Tenemos Con ello Resultados Muy Nobles Queremos Informar Señoras Y Señores Que Para la Segunda Semana De Noviembre Vamos A Tener Un Experto De Brasil Que Viene A Tratar Un Temas De Ectopirosis En La República Dominicana Y El Mundo Y Viene A Tratar Temas Asociados Al Control De Ratas Con Clerat Hasta La Próxima Señoras Y Señores Amigos Productores Y Esperamos Contar Con Su Noble Radio Audiencia Muchas Gracias A On Rule A Saint ۔ Euro 终